¡Otra victoria, comandante! Sabía que tenía razón al depositar mi fe en usted. General. Casi hemos expulsado al imperio de la Madre Patria. Pero nunca ganaremos esta guerra sin nuestra armada. Necesitamos recuperar el puerto de Vladivostok. ¿Por qué no asigna al joven comandante este cometido? No sea ridículo, Charrenko. El imperio tiene una gran fuerza allí. Esta no es una operación para novatos. Necesitamos a alguien muy experimentado. Confío plenamente en que el comandante saldrá victorioso. No comparto su confianza. Aprecio su punto de vista, general. Pero esta decisión no es suya. Sí, ya lo ha dejado muy claro. Comandante, el general tiene razón en una cosa. Necesitaremos nuestra armada si queremos ganar esta guerra. Destruya a las fuerzas imperiales que ocupan el puerto. El imperio ha tomado el puerto de Vladivostok, que era la vieja base de la flota soviética del Pacífico. En una demostración de arrogancia, nos han dicho que el emperador se ha construido allí un lujoso palacio. Debemos demostrarles el significado del orgullo soviético y expulsarlos de la madre patria. Destruya a este insultante palacio y asegure nuestras costas. Es hora de expulsar al imperio del sol naciente de nuestra tierra, retomando el puerto de Vladivostok. Estas son las prioridades de esta misión. Asegure un perímetro fuera del puerto como área de despliegue para el ataque. Elimine los edificios de producción de la armada imperial que han construido aquí. Antes de atacar el puerto, tendrá usted que tomar esta isla y construir una base. Buena suerte. Es un placer conocerte, camarada. Me llamo Shanna. Hoy voy a apoyarte con la fuerza más leal de toda la unión. Recuperaremos nuestro puerto de manos de esos desgarrados nipones. Recibido nuevo objetivo. Unidades enemigas detectadas. En movimiento. Sin problema. Base enemiga detectada. ¿Se ha amarrado? Estoy en camino. Atacan a nuestro puerto. De acuerdo. Sí. Unidades enemigas. Nos están disparando. Atacan a nuestro puerto. Unidad que ataca. De rápido como pueda. Han llegado. Pero sí, señor. Estamos sufriendo graves bajas. Vamos a enviarle el vehículo a un video Stinkley. El premier estará orgulloso. Por fin va en serio. No de ellos. Una unidad. Por fin un combate de verdad. Por fin va en serio. Tan rápido como pueda. Por la unión. El premier estará muy orgulloso. ¿Eh? ¿Yo? ¿Quién se viene? Sí, señor. Voy. Por fin un combate de verdad. ¿Ya? ¿Quién se viene? El premier estará muy orgulloso. Vamos hacia la victoria. Son ellos. Disparando arma. Objetivo concluido. Unidades enemigas detectadas. ¡El ataque! Este es mi espectáculo. Recibió el nuevo objetivo. Esas tierras las darán. Unidades enemigas detectadas. Unidades enemigas detectadas. ¡Envieza el espectáculo! Movinense la esterna, nos vemos Allá vamos Desde aquí podremos arrebatarles el suelo patrio a esos gusanos imperiales Construyendo Unidades enemigas detectadas Construcción completada, nuevas opciones de construcción Construyendo Construcción completada, nuevas opciones de construcción Se presenta el VMS Unidades enemigas detectadas Contingre, nos vemos Cerra un gran orgullo Con cuidado Abra paso, ya casi estamos El escenario está listo Preparad los terrenos Nuevas opciones de construcción Construcción completada Construyendo Tenga presente que se reparte usted los ingresos con su cocomandante Cualquier recurso adquirido se dividirá entre los dos Construcción completada, nuevas opciones de construcción Recibida un nuevo objetivo adicional Construcción completada, nuevas opciones de construcción El general Kurkov no se vería decepcionado si usted fracasara, comandante Una derrota así sería mala publicidad para mi liderazgo Y él usaría esa mala prensa para reforzar su poder Demuéstrele que se equivoca Construcción completada, campo de batalla ampliado Base enemiga detectada Recibido nuevo objetivo Construyendo Atacan a nuestro aliado Cercuillos burlados Reparado para recoger Construyendo Reparado para recoger Batería completamente perdada Poca energía Objetivo adicional cumplido Buen trabajo Con esas defensas defenderá su base del enemigo Construyendo Batería completamente cargada La unión necesita fondo Construcción completada Estoy listo si usted lo está Batería completamente cargada Base enemiga detectada Cárguela Por eso Batería completamente cargada Batería completamente cargada Batería тот Batería completamente cargada Cárguela Lucy Listo para comercio Tengo un transborde aquí. Voy hacia allí. Unidades enemigas detectadas. ¿Necesita un ingeniero? Atacan una unidad. Entrenando. Terminado entrenamiento del recluta. Ciervo de la metralla preparado. Todo está estable. Ciervo de la metralla preparado. Terminado entrenamiento del recluta. ¿Sí? Aquí estoy. Sí, señor. El bolso está para usted. Me enseñaré mis bonitas rodaduras. Bonita casaca. Construyendo. Unidades enemigas detectadas. Atacan una unidad. Construyendo. Unidad... Tengo un transporte listo para comerciar. ¿Cómo va todo? Jorger Zega. Entrenando. ¿Qué tengo que hacer? Ciervo de la metralla preparado. Te digo. Tengo un transporte aquí. Terminado entrenamiento del recluta. Ciervo de la metralla preparado. Unidades enemigas detectadas. Terminado entrenamiento del recluta. Ciervo de la metralla preparado. Ciervo de la metralla preparado. Terminado entrenamiento del recluta. Tengo un transporte listo para comerciar. Unidades enemigas detectadas. Tengo un transporte listo para comerciar. Todo está estable. Tengo un transporte listo para comerciar. Allá vamos. CIRCUITOS BURGADOS CIRCUITOS BURGADOS CIRCUITOS BURGADOS ¡Estados intactos! Con estas naves recuperaremos Vladivostok. Han llegado, refuerzo. Atacan nuestra base. Unidad perdida. Atacan a nuestro aliado. Atacan una unidad. Unidades enemigas detectadas. ¡Órdenes recibidas! Atacan a nuestro aliado. Sí, Lenin pudiera ver. Acorazado y tripulación lista. ¡Abracemos la madre! ¡Abracemos la madre! Atacan a nuestro aliado. Estas aguas son nuestras. ¡Adelante, camaradas! Unidades enemigas detectadas. Entrenando. ¡Malditos cobardes imperiales! ¡Fuerra de nuestra tierra! ¡Malditos cobardes imperiales! ¡Fuerra de nuestra tierra! Siervo de la metralla preparado. Terminado entrenamiento del recluta. Unidades enemigas detectadas. Dos enemigos de la unión. Terminado entrenamiento del recluta. Lanzamiento orbital listo. Terminado entrenamiento del recluta. Unidad de la batalla. Sí, señor. Terminado entrenamiento del recluta. Servimos a la gloriosa unión. ¡Alguien lo va a pagar! Terminado entrenamiento del recluta. ¡Sí, señor. ¡Aquí estoy! Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Unidad de la batalla. Unidad de la batalla. Unidad de la batalla. Ahí, claro. Siervo de la batalla preparado. ¡Gañón humano listo! Construyendo. Construcción en marcha. Atacan a nuestro aliado. Hay un transporte aquí. Me enseñarán mis bonitas rodaduras. Unidades enemigas detectadas. Construcción completada. Silen y pudierro ver. Atacan una unidad. Unidad perdida. Unidad por todas las que desempeñase. Sinos. Otra me cagul 불�ista. Seguro meAR. Mitid voitura protectó. Que sesi sobreviventes. Sinos. Po Cut. P Juan Hmm. ¡Ataquen una unidad! Base enemigas detectadas. Unidad perdida. Unidades enemigas detectadas. Atacan una unidad. Oh, me alegra volver a ver caras rusas. Podemos arreglar vuestros edificios sin problemas. Atacan a nuestro aliado. Entrenando. ¿Necesita un ingeniero? ¿De qué se trata? Servimos a un ingeniero. Listo para luchar por la unión. No está batiendo nada. ¿Cómo va todo? ¿Necesita un ingeniero? Podemos irla donde quiera. ¡Ata luego! ¿Necesita un ingeniero? Base enemiga detectada. Correrán mares rojos. Abracemos la mar. ¿Necesita un ingeniero? Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Siervo de la metralla preparado. Siervo de la metralla preparado. Siervo de la metralla preparado Le voy a enseñar Siervo de la metralla preparado En movimiento Siervo de la metralla preparado Patriotas marinos No quedará ni uno Aplastadlos Eliminad su arrogancia Acorrazados Ahora podremos aplastar al imperio Somos algo digno de ver Es nuestro momento Atacan a nuestro aliado Unidades enemigas detectoras Lucharemos por nuestra noble causa Aplastadlos Aplastadlos Abracemos la mano Atacan una unidad Al ataque Es nuestro momento Al ataque No quedará ni uno Eliminad su arrogancia Unidades enemigas detectadas Seleccionar objetivo A vuestros puestos, camaradas Unidades enemigas detectadas Unidades enemigas detectadas Unidades enemigas detectadas Y destruirlos Y destruirlos Estos enemigos Perreterran Unidades enemigas Base enemigas detectadas Atacan a nuestro aliado Atacan una unidad Unidades enemigas detectadas Unidades perreteras Unidades enemigas detectadas Atacan una unidad No doblegarán nuestra voluntad Los enemigos de la unión arderán ¡Es nuestro momento! ¡Prepárenos, lanzadores! ¡Al ataque! ¡Prepárenos, lanzadores! Estas aguas pertenecen a Rusia ¿Sí? ¡Aquí estoy! ¡No estaba haciendo nada! ¡Es de hacerlo! ¡Servimos a la gloriosa unión! Unidades enemigas detectadas Atacan a nuestro aliado Construyendo ¡Tiene tiempo! ¡Aquí está! ¡Lanzamiento orbital listo! ¡Base enemiga detectada! Atacan a nuestro aliado Unidades enemigas detectadas Seleccionar objetivo ¡Es este Navy viene! ¡Sí, señor! entrenando siervo de la metralla preparado siervo de la metralla preparado base enemiga detectada siervo de la metralla preparado ¿qué tengo que hacer? me recuerdo el luchado por luchar siervo de la metralla preparado le voy a enseñar siervo de la metralla preparado siervo de la metralla preparado ¿qué va a hacer? siervo de la metralla preparado Tengo que llevar el ciervo de la metralla, preparado. Soy inocente, lo juro. Ciervo de la metralla, preparado. Ciervo de la metralla, preparado. El otro le gusta reír. Ciervo de la metralla, preparado. Fin. Hoy el agua está en el botón. Ciervo de la metralla, preparado. Fin problema. Ciervo de la metralla, preparado. Ciervo de la metralla, preparado. Aquí estoy. Tan rápido como pueda. Bueno, descancemos un poco. Servimos a la gloriosa unión. Terminado entrenamiento del recluta. ¿Una vuelta? Terminado entrenamiento del recluta. Javier Vega. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Unidades enemigas detectadas. Terminado entrenamiento del recluta. Construyendo. Terminado entrenamiento del recluta. Atacan a nuestro aliado. ¿Eh? ¿Yo? Voy. Un pase enemiga detectada. Terminado entrenamiento del recluta. Tan rápido como pueda. Terminado entrenamiento del recluta. Estoy moviéndome. Sí, señor. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Baterías completamente cargadas. Terminado entrenamiento del recluta. Edificio enemigo capturado. Lanzamiento orbital hostil. Terminado entrenamiento del recluta. Unidades enemigas detectadas. Y el de viene. Terminado entrenamiento del recluta. Por fin va en serio. ¡Son ellos! ¡Vamos hacia la victoria! ¡Lo haré! Por fin va en serio. Mérito en combate. Voy. Necesito mi seguridad. Baterías. Las bases del puerto están destruidas. ¡Excelente! Ahora concentre sus ataques en la amplia guarnición y expulse al imperio de este importante puerto. Unidades enemigas detectadas. Atacan una unidad. ¿Lo haré? Necesito un ingeniero. ¡Comarrada! Si aún eres leal a la causa, ven a ayudarme. Atacan nuestra base. Necesito un ingeniero. Batería es completamente cargada. Listo para luchar con la unión. ¿Ya? Despeñado un ingeniero en roja. El primer estará orgulloso. Atacan una unidad. Están atacando mi seguridad. Recargando. Necesito un ingeniero. ¡Táltelo todo! Atacan a nuestro área. Despeñado. Despeñado. Aplifique las rovinas. Necesito un ingeniero. Un palacio en nuestra patria. Lo pagarán caro. ¿Sí? Necesito un ingeniero. No estaba haciendo nada. Voy. Por fin va en serio. Atacan una unidad. Unidad perdida. Tan rápido como puedas. El premier estará muy orgulloso. Por fin va en serio. El premier estará muy orgulloso. Voy. Es lo que usted diga. Pero eso ya no me gusta. Atacan una unidad. Unidad perdida. Lucho con valentía. Con su libertad. Atacan a nuestro aliado. Atacan a nuestro aliado. Transporte. Batería es completamente cargada. Més de carrera es bonita. Rueda. Batería es completamente cargada. Batería es completamente cargada. Batería es completamente cargada. ¿Es la hora? Claro. Batería es completamente cargada. Batería es completamente cargada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un transporte aquí. Cuidado con los antiarios. Batería es completamente cargada. Seleccionar objetivo. Seleccionar objetivo. Batería es completamente cargada. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estoy! ¿Qué tengo que hacer? El recluta emocionado por luchar. ¡Echadlos! Unidades enemigas detectadas. Tan rápido como pueda. Ingeniero de combate. Atacan a nuestro aliado. Está listo si usted lo está. Move torres activados. C. Reinicia en posición. C. Unidades enemigas detectadas. Aplastaremos a nuestros enemigos. Reinicia en posición. Move torres activados. Lanzamiento orbital listo. De acuerdo. Un momento. Seleccionar objetivo. Seleccionar objetivo. Unidades enemigas detectadas. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Move torres activados. De acuerdo. Nos vemos ahí. Movieto equipo. ¡Una unidad! ¡Preparad las bobinas! ¡Ahorra! ¡Háganlo! ¡Unidad perdida! ¡Cargando! ¿Mi palacio? ¡Dejadlo en paz! ¡Pagaréis por esto! ¡Gañad los imperios! ¡Ataca! ¡El enemigo está aquí! ¡Mérito en combate! ¡Voy! ¡El enemigo está aquí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Construyendo! ¡Entremando! ¡Unidades enemigas detectadas! ¡Unidades enemigas detectadas! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Atacan a nuestro aliado! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Eh! ¡Yo! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Batería es completamente cargada! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Me amarreado! ¡Siervo de la metralla preparado! ¡Lanzamiento orbital listo! Seleccionado, autotipos. Seleccionado, autotipos. Seleccionado, autotipos. Ingeniero de combatio. Terminado entrenamiento de recluta. Terminado entrenamiento de recluta. Ya estoy aquí. Terminado entrenamiento de recluta. Si estoy en buena forma. Terminado entrenamiento de recluta. ¿Qué ha sido eso? Terminado entrenamiento del recluta. Estoy listo si usted lo está. Terminado entrenamiento del recluta. Batería es completamente parada. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Si. Lo que tú digas. Terminado entrenamiento del recluta. De acuerdo. Terminado entrenamiento del recluta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Terminado entrenamiento del recluta. Si tú lo dices. Batería es completamente cargada. Terminado entrenamiento del recluta. Cierro puntos purgados. Terminado entrenamiento del recluta. Batería es completamente parada. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito un ingeniero! ¡Abra! ¡Ábralo! Entendido. Preparando fuerza de ataque. Necesito un ingeniero. No estaba haciendo nada. Servimos a la gloriosa unión. Necesito un ingeniero. Unidades enemigas detectadas. Recluta emocionado por luchar. Moviéndome. Atacan una unidad. ¡En el nombre de Lenin! ¿Qué es eso? Lanzamiento orbital. Vamos a probar el equipo. Y volver a ser mi vida. Estoy listo si usted lo está. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Necesito un ingeniero para comerciar. Sí. Un excelente trabajo. El puerto es nuestro y el imperio está huyendo. Atacan con la unidad. ¡Es mi infierno! ¡ Molras reivindicado! ¡Banco reivindicado! ¡Caceo! ¡Banco reivindicado! ¡Sacen con la que han floodat! ¡Sacen con la de la encontrar! ¡Sacen con la campanía de latit!